Ahora ya me siento segura, me siento feliz, no tengo palabras. Haciendo un recorrido con nuestras autoridades del MIDUBI, quiero extender un agradecimiento al Ministerio como tal, al Gobierno Nacional, pese a la pandemia, pese a algunas circunstancias, hemos visto un proyecto habitacional con la calidad de vida que presta a su ciudadanía, a su comunidad. Santana, un referente ordenado. En el proyecto urbanístico llamado Amuzas, en el cual se encuentran 31 soluciones habitacionales, consta con tres habitaciones, sala comedor, cocina, y un lugar para lavado y secado. Las viviendas cuentan con unos excelentes acabados. Se logró conseguir el terreno vía donación, obviamente el apoyo de la institución, el apoyo del MIDUBI como tal, y a su vez del Gobierno Central. Eso permitió que este sueño de las 31 madres jefas de hogar se convierta en realidad, y hoy tienen su casita propia que ser el sueño que ellas perseguían. Estoy inmensamente feliz, porque han cambiado no solamente mi vida, sino la vida de 31 familias, y gracias al Gobierno Nacional, hoy estas 31 familias estamos gozando y viviendo de calidad, viviendo dignamente como debemos y nos merecemos vivir, todo ser humano. Los niños en la tarde se dedican a jugar, nosotros en las noches nos dedicamos también a hacer los ejercicios, porque también hay los implementos, y por los huertos también nos sentimos muy felices, porque no solamente contamos con las viviendas, sino también con los huertos para poder alimentarnos y subsistir. Sembramos futuro.